En un año nos hemos sumergido en la educación digital. Esta transformación supone un reto para el alumnado, el profesorado y las madres y padres. Para ayudarnos a conseguirlo, Educación Conectada pone a disposición de la comunidad educativa una oferta formativa en transformación digital. Este programa formativo ofrece cursos, actividades y contenidos innovadores dirigidos a los protagonistas de la transformación digital educativa, docentes y familias. Las madres y padres cuentan con un curso online modular, con contenidos de gran valor que pueden consultar independientemente según su interés, disponibilidad y preferencias para guiar a sus hijos e hijas en los entornos digitales y en el uso correcto de las tecnologías. Sin horarios y con apoyo de profesionales al otro lado de la pantalla que puedan orientarles. Los y las docentes cuentan con un curso online que ofrece recursos para afianzar sus competencias digitales y reforzar sus estrategias educativas. El curso facilita un autodiagnóstico para conocer puntos de mejora y propone herramientas digitales concretas para utilizar con éxito en entornos educativos. Los equipos directivos cuentan con un curso cuyo propósito es facilitarles la transformación digital de sus centros escolares, tanto en aspectos organizativos como académicos. El objetivo es que al final del curso cuenten con un plan personalizado de transformación digital para su centro. Además, accederán a un plan de mentorización posterior en el que profesionales en la materia les orientarán y guiarán en el proceso. Para el alumnado de la ESO, hemos creado una plataforma formativa atractiva e innovadora para que desarrollen sus competencias digitales. Los contenidos y actividades se desarrollan basándose en videojuegos y dentro del entorno educativo. Estamos innovando en educación. Apúntate a la transformación digital.